Bienvenidos a Ethnos en Sus Draws. ¿Sabías que Marie Curie es una de las mujeres más importantes dentro de la historia de la humanidad? ¿Quieres conocer un poco más sobre ella? Quédate para conocerla. Marie Curie, cuyo nombre verdadero era María Salomea Skolodowski, fue una científica polaco-francesa que realizó enormes aportes al conocimiento de la física y la química entre finales del siglo XIX y principios del XX. A pesar de los obstáculos que enfrentó en una época en la que las mujeres no eran consideradas aptas para la investigación científica, Marie Curie demostró una curiosidad inagotable y una convicción de que el conocimiento conduciría al progreso de la humanidad y mejoraría la vida de las personas. Ella nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, hija de Bronislawa Boguska y Vladiwask Skolodowski, quienes transmitieron a sus hijos la importancia del estudio y el conocimiento como herramientas de liberación personal. A pesar de las restricciones impuestas por el imperio ruso, Marie se graduó con honores en el Liceo de Varsovia III. Los rusos no permitían la educación superior de las mujeres, pero Marie encontró una solución. Se unió a la Universidad Volante, una casa de altos estudios clandestina creada por intelectuales de Varsovia exclusivamente para polacos, donde las mujeres tenían igual consideración que los hombres. Pasó el tiempo y junto con su esposo Pierre Curie, Marie Curie descubrió la radioactividad. Aisló los elementos radioactivos, radio y polonio, y con ello sus investigaciones revolucionaron la medicina y la ciencia. Marie Curie también fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Su contribución a la educación y la investigación científica allanó el camino para futuras generaciones de mujeres científicas. Gracias a todo este trabajo, fue la primera mujer en recibir el premio Nobel en 1903, compartido con Pierre Curie por su trabajo en la radioactividad. En 1911 recibió su segundo premio Nobel, esta vez en solitario, en el campo de la química. Ella no solo dejó una marca indeleble en la ciencia, sino que también allanó el camino para la igualdad de género en el ámbito académico y científico. Su pasión por la investigación y su dedicación siguen siendo un ejemplo a seguir para todos nosotros. ¿Conocías a este gran personaje? ¿Quisieras saber sobre alguna otra persona? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!